Bueno, pues me encuentro aquí en las instalaciones de caso de cultura con el ingeniero Gerardo Montero, coordinador del sistema PIMAC. Y bien, pues el día de hoy se estará realizando una reunión para tratar diferentes asuntos relacionados a los insumos. ¿Qué nos puede comentar, ingeniero, sobre esta reunión? Que bueno, pues espera también la presencia del ingeniero Ricardo Cernavara. Sí, bueno, pues buenos días. Esta reunión es del Consejo de los Commoders. Las reglas básicamente es para dar a conocer las reglas de operación 2016 de los programas que vamos a implementar por parte de la Zagarpa, o sea, los programas federales. Les vamos a decir cuáles, porque cambió de las reglas del año anterior a este año el concepto de los insumos. Varios programas han cambiado, inclusive la solicitud, ¿sí? El checklist, o sea, inclusive los montos de los apoyos. También van enfocados ahorita para la gente que está en los programas también de Cedesol. Les vamos a dar prioridad. Y para los productores que tienen menos de 5 hectáreas, que están en alto grado de marginación, hacia ellos va enfocado básicamente la mayoría de los programas de ahorita. Ahorita ya tenemos abierta la ventanilla de PIMAC. Para productores de maíz que estén sembrando, todavía aceptamos que tengan intercalado con años cítricos de, bueno, de dos años. Y la diferencia en los años anteriores es que únicamente vienen insumos, ¿sí? Ya no, sí, los ya no vamos a tener, desgraciadamente. Va a ser puro abono, agroquímico, insecticidas, sistémicos, dependiendo del paciente que estemos implementando. En el caso de PIDETEC o de equipamiento, que también tuvo mucho éxito el año pasado el programa, también variaron las reglas. Los montos del apoyo federal subieron y igual la solicitud cambió un poco, pero todos esos cambios los vamos a explicar ahorita aquí en la reunión. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces ya también cuentan con esta ventanilla de PIMAC. Así es y yo creo que en unos 15 días abrimos la de PIDETEC, la de equipamiento. Ok, perfecto. Bueno, pues están realizando entonces esta reunión para detallar todo eso que corresponde a los insumos y que, bueno, pues ya en la reunión nos estarán abordando de mayor información. Más específico, así es. Ok, bueno. Pues muchas gracias, ingeniero. ¿Algo más que desea agregar al público de Veracruz Multimedios? Sí, pues invitarlos a que lean bien las reglas de operación para que nos entreguen la documentación completa, porque a diferencia del año pasado, les vamos a estar entregando un documento, un checklist, donde van a tener un plazo nada más de 10 días para solventar la documentación. Y en su defecto, si no lo solventan, pues la solicitud no se va a procesar y obviamente no les va a llegar el insumos, ¿no? Nada más que tengan bien claro los documentos que se solicitan y que se acerquen a la Secretaría, que al fin y al cabo es la dependencia que nos va a apoyar. Ok, bueno, pues muchas gracias, ingeniero, por esta información. Ok.